Con agrado recibimos la noticia, aparte bueno, fueron presenciales, también virtuales, y bueno, recibimos la noticia que también habíamos ganado también en la instancia virtual, de poesía, de pintura y de fotografía. Competimos en la región Valle, una región bastante dura, porque ahí tenés San Salvador, tenés San Pedro, Libertador, Perico, y bueno, logramos pasar, sortear esa etapa, gracias a la, digamos, cómo está preparada la gente de Palpalá, yo siempre digo que Palpalá es una cantera impresionante, y van de artistas, escultores, cantantes, poetas que tenemos, ¿no? Ahora tenemos la instancia a nivel provincial, tenemos que esperar que terminen las otras regiones, y los chicos que quedaron seleccionados de acá van a ir a competir en el provincial. Primero tenemos a Damaris García, que salió seleccionada en canto en la categoría sub-18, ella viene acá al taller, acá en la Casa de la Cultura, de acá ella la motivaron a presentarse, y bueno, miren, quedó seleccionada. Luego tenemos a Don Benancio Tolava, también en canto, pero bueno, para adultos mayores. Está la profe Nelly de Arrobruledo, que quedó seleccionada por poesía. El niño Agustín Escalier, que quedó seleccionado por video minuto, que son rubros nuevos. Y Don Arturo Sánchez, en fotografía. Ahora que terminen las demás regiones, va a ser la estancia provincial en Capital, y luego, si quedan seleccionados, se va a la Nacional, los adultos mayores a Santiago del Estero, en Termas de Riondo, y los adolescentes en Mar del Plata.